Muy buenos días equipo, ¿cómo va ese jueves? Bueno, como veréis he cambiado de escenario porque con esto de la movilidad y los cambios de fase pues me he ido unos días del piso Uy, días, me ha salido eso Estela Reynold Me he ido del piso un par de días así que hoy toca grabar aquí, ¿vale? Lo único eso sí, que probablemente por, bueno, comentaros que como aquí no tengo todo el material a lo mejor el sonido es un poquito peor, pero bueno, lo compensamos poniéndole más ganas Vamos a empezar con la de señorita y ya os advierto que habrá algún cortecito que notaréis porque como no tengo todo el material tendré que ir cambiando la canción uno a uno una a una, poco a poco, ¿vale? Pero no pasa nada Hacemos la clase un feliz más larga y compensamos Venga Arranca No, no pasa nada 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 ¡Gracias! 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 Ah, habría que aquí en el derao con la vida nur a fonda Está índal Está iy matters Y... öent Si, la Ohh, aarbar Tú sí Ich tura Y 안 Bueno, ya sabemos cuál viene, ¿verdad? Nuestro amigo Maluma. Bien. Vamos calentando. Como siempre, empezamos. Despacio. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Al otro lado. Al otro lado. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Al otro lado. Te presto mis besos y me los devuelves. Así tengo una excusa para volver a verte. Cuatro. Cuatro. Yo no te pido que te enamores. Al lado. Dos. Dos. Atrás. Tres. Tres. Yo no te pido que seamos novios y siendo amigos ya no estamos de todo. Amigos con derecho y todo tu despecho de los que estás conmigo como nadie lo había hecho. ¡Venga! ¡Dos y dos! ¡Y tiramos! ¡Venga! ¡Cambia! ¡Ven! 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 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Yo no te pido que seamos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo. Amigos con derecho, y todos tus despechos, te los quitas conmigo como nadie lo había hecho. Amigos con derecho, que sea nuestro secreto, que solo en las paredes sean testigos de lo nuestro. Y hablamos. Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto. Y hablamos. Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro. Maluma, baby, dímelo, rey. Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro. Colombia, México. Muy bien. All right, baby. Vale, equipo, aquí vamos a meter una que no sé si la hemos hecho, ¿vale? Porque son muchas, muchas coreos, muchos grupos, muchas clases, aparte de las que os doy a vosotros. Así que, por si acaso, yo la explico. Si la hemos hecho, rechazcamos memoria. Si no la hemos hecho, pues temita nuevo, ¿vale? La canción tiene un tiempo, pero son cosas del copyright. A ver, pasos. Atrás, caigo. Atrás, caigo. ¿Vale? Cruzo por atrás, caigo, cruzo por atrás, caigo. Hombros. Pa, 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 ¿vale? Cruzo y caigo, cruzo y caigo. Luego tenemos aquí, que te veo, ¿vale? Repetimos. Pa, pa, pa. Y hacemos pa, 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 ¿vale? Pasitos importantes y principales. Muevo cámara para que veáis los pies. Un poquito, ahí. Vamos a hacer diagonales. Abro en diagonal, abro en diagonal, vuelvo y vuelvo, ¿vale? Abro, abro, vuelvo, vuelvo. Pa, 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 pa. Yo señalaré la diagonal, abre, abre, vuelve, vuelve. Cuando vuelvo, me quedo pa, 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 ¿vale? Meneamos un poquito y luego haremos uno, uno, doble, uno, uno, doble. ¿Vale? Rodillas. Después se repetirá el paso este, pero varias veces. Pa, 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 pa. Pa, por detrás, por detrás y luego haremos uno, uno, doble. Uno, uno, doble. Y después. Aquí, subo un poquito otra vez cámara. Ahí. Se ven más o menos los pies, la cabeza, que no parezca muy cortada. ¿Vale? Y después haremos, me peino, me peino, me peino, me peino, pa, 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 ¿vale? Venga. A ver que salga bien. Subo un pelín. Y venga, cancioncita nueva, venga que os la conocéis. La segunda parte, os la advierto, aunque sea, aunque escuchéis diferente, ¿vale? Es la letra en otro idioma, es lo que tiene, que este hombre ha cantado con Snow. Y Snow canta... No canta en español. Venga. A ver si quiere aguantar. Bien. Y tú. Rodeo. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Repite. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¡Diagonales! ¡Vuelve! Uno, uno, dos, tres, tres. ¡Vuelve! 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 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! 5, 2, 1, go! 5, 2, 1, go! 6, 3, 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 2, 1, go! Bien! Venga, bebemos agüita y cambiamos de canción. Venga, va! Perdón por los paroncitos estos que veréis cortes, pero vamos con una de los amigos. ¡Venga! 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 Te lo voy a poner! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Ya estamos, venga equipo, vamos con la de Aitana Segundín, que se cargue ¡Venga esa figura! Venga... ¡Venga! ¡Venga! No me quedo yo, no me voy, me saco eso, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, no me voy, me saco eso, que yo me pienso que mal, que te moleste tener que mirar, que tú ya sabes no puedes tocar, yo no quiero nadie, yo he venido a bailar. La mesa del protocolo, todo lo hago a mi modo, no pienso, no controlo, ya te lo dije que de aquí yo no me voy, me quedo, me acerco a la barra, que no, que no, me empuja la gente, que no me voy, alguien ha oído, me grita que vienes, que no, que no, no me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego, que mala suerte para ti. Ya no me voy, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo yo. No me voy, me sé tu juego, me quedo, me quedo, me quedo, no me voy, me sé tu juego Ya conozco las reglas de tu juego, mi corona pesa más que tu hueco Ya de una y otra una hasta luego, eso te pasó por jugar con fuego Voy por mis costas, ya no pinto nada, pero mis amigas Me llaman, ayala, me acerco a la barra, no quiero, empújame a ti, a mí no me voy Pero no me olviden, que te pongo, no me olvides No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego, qué mala suerte para ti Ya no me voy, que no me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo No me voy, me sé tu juego, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo No me voy, me sé tu juego, me quedo, me quedo, me quedo, no me voy Venga, vamos a por la siguiente Vamos equipo, mordidita y terminamos con Venezuela ¿Vale? Recordad El básico en diagonal 3 2 3 Pipe y gira 2 3 Pipe y gira La baja Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Llegó el día Vamos bailando Se lo rica Que la marea Se ha picadito Atrás De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita La verdadera La baja Fuego en tus pupilas Tu cuerpo destila Tequila Y la miel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Esa rafa La baja Te quema Peque en una brasilita Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día, vamos a bañar No se lo diga Que la marea sea picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, legal Así que ponga bañar Te pongo a hacer con tu corazón Por abajo Chaca Sálca, a ver Chaca Chaca Enseguro Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno Venga, no te da tiempo a otra más Voy a buscarle y la pongo, ¿vale? Vale, equipo, si os parece Van a terminar por todo lo alto Que se nota ya que nos vamos a la playita Vamos a hacer la de Venezuela Os recuerdo La caja cruzada, es decir, la caja normal es aquí Que es la que acabamos de hacer Es abro, abro, cierro, cierro Y la caja cruzada Que es cruzo, cruzo, abro, abro Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¿Vale? Te metemos Venga Arrancamos Un segundín Venga Venga Ese que viene En el cuerpo Abre Arrancilla la cadera Venga Pulete Pulete ¡Vamore! ¡Vamore! Arrancilla la cadera No 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 A un lado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a la caja Vámonos pa' la playa Ya que comenzó ya la fiesta Se prendió la foca Trae los tambores Tiento, 6 Trae los tambores Trae los tambores Trae los tambores ¡Queda! 2, 3, 4, cambia ¡Depite! ¡El cambiador sigue! ¡No te olvides! Segundo Sigue 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 4, 5, 6 ¡Queda! 1, 2, 3, 4, cambia 2, 3, 4, repite ¡Fuerte! 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 2, 3, 4, cambia Cambia de pie 2, 3, 4, cambia 2, 3, 4, cambia 3, 4, cambia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. ¡Venga, vamos al principio! Venga, para adelante. ¡Fuera! 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 ¡Quiera, queda, 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 queda! ¡Abre, abre, abre! ¡Criente! ¡Aprieca el culete! ¡Venezuela, pero no vas a sonreír otra vez! ¡Loloe! ¡Bien! Perdonad esta última interrupción, pero como veis sin altavoz, estoy con el teléfono y me han llamado, estaba esperando que me llamasen los jefes y han tenido que llamar ahora. Bueno, equipo, muchas gracias como siempre por estar ahí. Espero que os sigáis moviendo. ¡Qué pelos! Y que os vaya muy bien con los cambios de fase, que se puede ir saliendo. Como no hay día de comunicación, si queréis buscarme por redes sociales, Mila, de diferentes redes, tengo diferentes nombres, Mila, entrenadora, o trainer, podéis encontrarme, podéis seguirme, cuelgo de vez en cuando también rutinas que no son de este tipo, que no son de baile. Y, pues nada, por ahí por lo menos me podéis decir las sensaciones que tenéis con todo esto, ¿vale? Muchas gracias por estar conmigo ahí detrás, al otro lado de la pantalla. Espero que todos estéis bien. Un besito, cuidad mucho, moveos mucho y nos vemos el jueves que viene.